Hola gente de YouTube, bueno esta vez estamos aquí con un nuevo video previo y si bandita como ya vieron en el título prácticamente estamos una vez más aquí con todos estos chicos igual ahorita les voy a ir presentando uno a uno para que los conocen y venimos con que prácticamente con video de fútbol que van a ver en el video de hoy prácticamente hubo varios comentarios donde ya me llevan borbandeando de quiero un crossbar, quiero un crossbar, queremos un crossbar tenemos lo que son varios integrantes, entre ellos traemos al primero pues tenemos al primer pendejo ven, como te llamas amigo? no me acuerdo wey es Víctor, prácticamente él es mi carnal como ustedes lo saben es un micrófono y pues ya, nada más es para que te presentes crece, nos vas a ganar puto? ay si, si wey tenemos a lo que es un buen German German a él lo conocimos porque trabajaba con nosotras a ti es, hermano que sientes de estar en duda al prank? me siento muy chingo, me siento famoso también este carnal así Twitch les estará apareciendo en la descripción prácticamente su enlace para que vayan a seguirlo la neta después de las 9, no? he visto que después de las 9 después de las 9 andaría haciendo directos para que se pasen y digan vengo a ver a un pendejo a huevo, a huevo ¿la viste eso de ahí? y pues vamos con el siguiente tenemos a Tiz a Luisito que este carnal ves hola hola, hola amigo hola, hola y pues si, este carnal también ya lo han visto en videos anteriores es un buen capo y viene a probar, dice es que en lo anterior me ganaste porque yo venía frío vamos a ver y tenemos por último a lo inigualable a lo irreconosible a lo intocable Samuel 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 cosas bien, bien prácticamente él es otro chavo de la banda creo que no habías tenido el gusto ¿verdad? creo que no no había tenido el gusto de salir en dual prank pero pues ahora es muy buen jugador entonces vamos a checar qué tal es para los retos de desempeño de fútbol freestyle como lo quieran ver y pues vamos a darle bandita espero que se suscriban dejen su like y también ah, por cierto amigo viene el buen el buenizo queridísimo Jimmy qué pedo gente vamos a grabar vamos a reportar toda esta mamada prácticamente Jimmy como ustedes saben él es nuestro camarógrafo estrella va a estar detrás de cámara grabando y captando estos momentos y pues sin más que decir bandita vamos con el crossbar pues bueno bandita el crossbar prácticamente como ustedes saben serían cinco tiros empezando el primero desde esta parte el segundo el tercero de aquí de este lado el cuarto y por último el quinto este la verdad que es un digamos que es un reto complicado debido a que se le tiene que dar al poste de arriba por si no lo sabían de igual manera es uno de los más complicados porque pues necesitas un tiro bien puede caer abajo puede caer arriba puede caer arriba el tiro tiene que ser muy exacto para que logre tocar lo que es este ese poste entonces vamos a empezar ¿quién quiere ir primero? no se junten Luis? Luis primero segundo último segundo tercero cuarto y yo me voy al quinto va pues vamos a darle chavos con el Luis dale dale el primero 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 el primero dale 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 cerramos 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 tercero cuarto cuarto tiro cuarto tiro amigos en la primera tanda prácticamente Luis si lleva lo que es un tiro va a ser dos repeticiones prácticamente de este tiro para que vaya calentando midiendo fuerza ¿qué sientes al respecto Luis? cuéntanos ¿qué sientes? que vengo a ganar porque yo yo me sentiría fatal la verdad me siento mal me siento mal me siento mal pues vamos a ver si en la segunda puede meter los cinco vamos ¿qué van? el 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 vamos a ver Jorvan haciendo el primer tiro el hostia tu re cerca tercer tiro tercer tiro repetimos tercer tiro hostia hostia que el Jorvan viene fuerte arriba doble crossbar pues casi igual de rebote no vale ¿qué opinas al respecto? dos yo me sentiría fatal satisfecho 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 es de pocas palabras amigos vamos con el siguiente el buen Samuel 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 distinguido distintivo Samuel vamos a dar el primer el primer tiro hostia cerca cerca pero se puede mejorar amigo se puede mejorar vamos como decía tu papá todo en esta vida se puede y si no se puede entonces no es de la vida vamos se va con uno aseguro uno dos Samuel viene con todo ¿qué opinas al respecto? ¿qué sientes? ya ves hermano como dice Luis yo vengo a ganar ¿no? lo importante no es divertirse es venir a ganar ya sabes ah huevo orgullar a los demás así se habla y pues si bandita dos se lleva dos van dos 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 uno Luis vamos con Víctor Víctor el zurdo Víctor dale puto Víctor no madre casi casi se puede mejorar se va dos se va dos no madre casi va a ganar no puede ser que sientes que sientes uno muy grande ay wey ay cabrón que pedo que paso cuantas metiste si me olvidó dos pensé en ti cuando estabas morro y te dejaste venir chaquetas ahora les voy a enseñar como no se mete ninguna agarra aquí yo vengo aquí porque quiero un país mejor arriba Guatemala que mala jaja fuera de los morrillitos ay yo si estoy bien perrejo ahí va este tío vamos a follar todas mira así puedes mejorar tío bueno digo nada de unas tiras está flipante muy cerca muy cerca no mames eres malo soy malísimo soy malísimo tú pero por lo menos me tengo que quedar en dos creo que estos dos son los más fáciles ¿no? ja ja pucha te muestras que los derechos son maletas yo les dije yo me sentiría fatal los derechos son muy maletas a ver dime que sientes de ser el más pendejo en esta ronda si siento bien porque hay vuelta hay vuelta y hay vuelta ¿quieres darle? Oliver no estaba dentro del contrato ¿por qué? puede anotar si tú ya fuiste el peor el peor marocopito pues bueno bandita vamos con la segunda tanda empezamos con tuis tuis me siento fatal banda no puedo dar palabras para esta decepción tú ponte esta tú ponte esta amigo ya lista se siente horrible sentirse como un pendejo vamos Luis yo solo vengo a hacer a la verga yo solo vengo a hacer comedia aquí no vengo a jugar ah chingado vamos Luis llevas dos dos pero deberías de darle con la izquierda tu no mames me siento bien fatal pues bueno bandita cerramos la primera tanda con tuis anotando un un total de dos dos que sientes amigo al terminar con dos otra vez me siento bien fatal se supone que venía a ganar pero el total son dos metiste a tal vez una nomás calcule una exacto se calcula solo una y yo no calcule ninguna así que Luis dos de diez vamos con el siguiente el buen se va con tres no tío puta vamos dale verga no vete a la verga pues regresó que es lo importante dentro 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 rosa rosa buena dentro cuatro son cuatro tantos de diez que sientes amigo que sientes amigo eso es algo normal güey huevo huevo no si cuatro cuatro de diez felicidades amigo felicidades vamos con el poderosísimo inigualable inquebrantable Samuel a ver amigo ven tú ponte esto aquí ahí mera ahí está vamos vamos Samuel Samuel 3 vamos 3 vamos vamos 4 último cierralo cierralo Samu no 4 se fue amigo empatas con 4 que voy ganando con 4 ese no lleva también 4 lleva 4 y 4 entonces creo que va a haber desempate vamos Karen Victor Victor que sientes últimas palabras antes de pasar humildad estás de acuerdo que estás con contrincantes que tienen 4 tú llevas 2 humildad que sientes voy a perder ok ponte esto aquí queremos escuchar tus expresiones tus respiros tus lamentos si te ando de la cagada hasta ahí se va a escuchar vamos Victor vamos lo roja lo roja hola tenemos el balón ya no mames vamos Victor vamos 3 llevas 3 no mames casi ya perdí casi no está mal pues que es crossbar no tiras al ángulo diste Victor pierde la semifinal la pierde ¿qué sientes? chingón chingón yo me sentiría yo me sentiría de la verga tengo que anotar 4 queremos anotar 4 si queremos entrarle con ellos al desempate así que bro vamos a darle wey vamos a darle así como así mira así así de cucharita tu nena esto no no voy a decir ni su nombre porque qué tal si la cago esto va por mí tengo 4 vamos a ya la cagué ya la cagué pero aún así quiero irme con una vas a quedar así tu único consuelo bro voy a terminar como ese don abrazarle a un puto árbol porque no sirvo para nada me lo salaste wey se repite se repite todo no cerca demonios soy muy malo a la otra puedes mejorar sin duda puede haber una tercera parte ese por tu nena no si va algo verga ya viste porque te dije que ya no jugaba wey no chavos dice que parecía que iba bandita me siento triste decepcionado pero enorgullecido por estos dos cabrones que prácticamente llegan a la tanda 10 en mi final yo no 10 en 7 chingón chingón quiero ganar wey narnia unas últimas palabras estás con samuel edad cuántos años tienes 20 20 nombre jorman profesión tu posición no sé algo has entretenido el video en 4 no delantero 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 listo nombre samuel edad 21 que gana estás más chavo wey está más chavo el pinche este pendejo el jorman así que bandita vamos con estos dos cabrones bueno bandita como va a ser la temática tenemos dos balones ya agarraron su favorito vamos a ver tenemos el berri y el raji y le van a ver los dos al mismo tiempo el que logre darle al poste si no le dan los dos por lógica se repite hasta que uno de los dos quiera meterlo ojalá sea pronto si no terminaremos este video hasta la noche quien sabe que le pasa ahorita si está escuchando ahí también su pendejada ¿no? y pues vamos a darle bandita de los chavos oh no no hostia jorman 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 factor liners factor liners es conmovedor decir estas palabras de ver jorman factor liners nada nuevo nada nuevo ¿estás acostumbrado? si a la avenida a todo México México y pues bueno bandita prácticamente ha sido espectacular factor liners más a ese micrófono tú que donde todo el tiempo está ahí hay una vocecita pues bueno bandita prácticamente así terminamos lo que es el video del crossbar challenge yo me puedo ir feliz contento un poco decepcionado si tal vez pero no importa no metí ninguna pero estoy contento eso es positivismo eh felicidades a jorman que se lleva este este video después tendrá su recompensa así que si bandita tus 10 mil pesos cállate pendeja quédate ahí ahora sin más que decir bandita esto ha sido todo no olvides suscribirte dejar tu like compartir el video pasarte por las redes sociales que están en la descripción e instalar cada una de ellas para que nos ayuden monetariamente y sin más que decir los veo en un próximo video adiós chau